...ambiante de este campeonato mexicano. Hoy volvió a reencontrarse la máquina sema entera con la victoria, nada más y nada menos que frente a él, Santos. Que era el super líder y se había convertido en atracción. Tempranito se pone en ventaja el Cruz Azul, el brasileño Julio César Piñeiro, gran tarea, con ese zurdazo impresionante, abría el marcador. Luego más adelante, otra vez, sobre los 30 minutos, Piñeiro para el 2 a 0. No tuvo la fortaleza defensiva de otras oportunidades, Santos y Tomás Campos avanza, aprovechando bien el contragolpe de zurda bajito a un rincón, prácticamente terminaba con el partido. Paco, Paco Palencia para el cuarto, era una fiesta del Cruz Azul. La oportunidad para Borghetti que no estaba en su día, vean, se complica, se cae, le falta convicción, era sobre el final. Y se salvaba el Cruz Azul. Y así lo podía hacer el equipo del Santos. El partido terminó 4-0.